Ya estamos de regreso en un video más, ya saben nuestra cadena de videos, que bueno que siguen con nosotros y me encuentro aquí con Israel y con Denise en The Workshop Fitness and Cosmetic Health ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Hola, ya no estamos, Denise. Bueno, a ellos es un espacio, un lugar más de opción para ustedes para que hagan ese ejercicio tengamos más opciones para continuar y bueno, me pareció bastante interesante lo que se hace aquí, me gustaría que nos platicaras un poco Israel y nos digas lo que estamos a punto de hacer con ella para más o menos ver de qué se trata, platicanos. Bueno, mira brevemente aquí en The Workshop, somos una clínica de obtención de cuerpos de arte y función. Aquí empezamos a trabajar desde sobrepeso obesidad, llevarnos a su peso, a definirse calificarse hasta un momento más muscular. Tomamos lo mejor de CrossFit lo mejor de funcional, lo mejor de TRX, calistenia, técnicas como Tabata tomamos lo mejor e hicimos esta técnica donde nos llevamos a la calle, les enseñamos a utilizar el mobiliario urbano, utilizar su cuerpo que es la máquina más poderosa, para que de esta manera pues ellos tengan más información y sepan, no necesitarás trabajar en distintos músculos, etc. Lo que vamos a hacer hoy es una técnica que está muy de moda, se llama Electrofitness ¿Qué es Electrofitness? Electrofitness es ejercicio que se hace a través de un electroestimulador, este electroestimulador trabaja a través de las cargas eléctricas entonces ¿cómo funciona esto? Estas cargas eléctricas lo que van a hacer es que van a estimular al músculo, hay que tener contracciones, contracciones similares a las que genera el cerebro cuando tú estás haciendo movimientos, entonces esto hace que trabaje tu músculo a un 300% y que tengas resultados en una tercera parte del tiempo que normalmente los tendrías, tanto para quemar brasa, como para aumentar la masa muscular, como para tonificar, para un lift de pompis, o para tonificar piernas para las chavas, o para tonificar brazos, o por ejemplo tú te puede ayudar muchísimo a estimular el peso de la masa muscular, o lo que tú vas a hacer, por ejemplo, tú vas a ver que en media hora puedes aumentar hasta 5 centímetros de bici. Igual es lo que me gustaría criticarás de qué se trata, ahora estamos hablando que es el electrochoque, lo que nos vamos a mostrar el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ponerle aquí? A Denise le vamos a trabajar hoy pierna, entonces como este amparato es el electroestimulador, este electroestimulador tiene 50 programas distintos, tiene prácticamente un programa para cada músculo, porque los músculos tienen distinta fuerza, distinto tamaño, además depende del resultado, si quieres tomar brazos, si quieres masa muscular, depende de lo que quieras. Entonces trabajamos con nuestros electrodos, que se van a colocar en las inserciones, lo voy a ir haciendo para que lo vayan viendo, entonces por ejemplo, tomamos los electrodos, tomamos los electrodos, y los colocamos, de aquí nos salen muchos electrodos, todo por acá, entonces lo conectamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo conectamos acá, y para asegurar, ahora te voy a platicar una cosa súper divertida, estos resortitos que están aquí, tú los ves así, dices, ay, puedo usar cualquier resorte, la fibra con la que están hechos, hace que la descarga eléctrica, no nada más se queda en el sitio donde está descargando, sino que se recorra por toda la cinta. Entonces lo ponemos aquí, este lo colocamos así, entonces los conectamos, ok. Esto más o menos, ¿cuánto tiempo lleva el ejercicio? Porque sabemos que un entrenamiento puede ser con tantos ejercicios dentro del gimnasio, tanto tiempo, ¿cuántos ejercicios hay que hacer aquí, cuánto tiempo es el que se lleva? Mira, los ejercicios, tú dirás, ay, que esto es muy sencillo, en realidad la descarga energética que tú vas a tener es muy alta, porque está trabajando con músculo hasta un 300%, entonces los ejercicios que se ponen son muy básicos, nosotros nos apoyamos de TRX, nos apoyamos de las pelotas, nos apoyamos de las dos puertas, nos apoyamos de todo, dependiendo, el grupo vamos a poder que se vaya a trabajar. Entonces, aquí ya está apuntada la pierna, ya nos vamos a la otra. Bien. ¿Usted ya tiene tiempo que viene Andrés? Ya, como dos meses, ¿no? Dos meses, sí que también ya ha funcionado. Bien, súper bien. Sí, esa es la gente del cuerpo, sí, es un parámetro. Sí, es de las primeras, es de los primeros lugares del mes de octubre, pues cada mes a cabo los primeros lugares, y es de los primeros lugares, ha tenido un cambio en su cuerpo. Súper bien, entonces también habla de motivación, ¿no? De llevar de menos excelente, la verdad, porque la gente muchas veces para poder trabajar necesita que estén encima de ellos, y aunque a veces sean personas que se esfuerzan, si estás encima de ellos, es como más correctamente lo hacemos por lo general, y aquí, bueno, en esta clínica de workshop, pues es lo que estamos viendo, ¿no? No. 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 vacuum, lo que va a hacer, no llega si lo primero que te va a hacer es un vacuum porque estaría mal hecho, hay todo un proceso por ejemplo, primero te pondría esto la lipoláser que es muy conveniente para antes o justo después de clase, pero ¿qué pasa si te lo pones antes de clase? te lo pone, te quema esa grasita dura, rebete que no puedes bajar entonces llegas a clase, te pones a darle, entonces toda esa grasita que ya se aflojó, te va a ser más fácil y más rápido. Oye, pues me da tanta información creo que es un lugar muy completo aquí en Body Shop, yo creo que es bastante ampliamente recomendable la verdad es que ahorita lo que estabas hablando aquí siento el trabajo, la duración es bastante fuerte y como comentábamos, para poder simplificar, no trabajamos ahora sí que en toda la rutina completa y siento ese trabajo, me gustaría después con tiempo venir a hacer una tarea para completar, inclusive tomar una clase que tengas aquí para que las personas allá donde los están viendo, pues puedan verlo y bueno, no hablo de los precios que de igual forma pero si lo permites, quiero regalarle a 10 personas, a 10 de sus seguidores, que digan que son seguidores tuyos, que vieron la cápsula, les voy a regalar una cortesía de una semana con el programa completo, valoración nutricional, ejercicio durante una semana, 3 terapias durante esa semana y valoración final para que ellos vean el cambio. Excelente, bueno pues ahí lo tienen ya, ahora sí 10 personas que pueden comenzar con un nuevo cambio en su vida y la verdad es que yo creo que es bastante bueno cualquier informe, comentario, les vamos a poner los datos de igual forma, teléfonos y horarios y ubicación del lugar para que ustedes puedan venir y bueno, pues agradecer a Tisrael por las intenciones que fue bastante bueno, ahora sí que el servicio también es lo que vende y pues aquí el compañero Osvaldo también, que es el conejillo de indias. Bueno, ustedes ya son arroba Orozco Siris en Facebook y de igual forma en nuestra página de YouTube Orozco, suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestros videos. Muchísimas gracias, comentarios y sugerencias son bienvenidos. Nos vemos a la próxima.